Mi nombre es Dora Virginia Duarte, candidata a diputada federal por el segundo distrito. Quiero decirles que me siento muy orgullosa como mujer, como madre, como profesionista de pertenecer a mi partido Nueva Alianza. Mi apuesta es por la educación, por la salud, por el trabajo, por los jóvenes, por los niños, por los ancianos, por toda la sociedad en general. No puedo hacerlo sola, necesito de tu apoyo. Este 7 de junio, vota turquesa, vota Nueva Alianza.